Voy a contar de primera clase. La primera clase era de hip-hop. Me encantó, aunque es mi primera vez. Obviamente yo no sé hacer nada, pero me encantó. Ahora voy a pasear. Quiero ir al río. Está aquí cerca, pero yo no veo cómo puedo llegar allí porque no hay ningún camino, claro. Así que creo que voy a buscarlo. Hoy tenemos una fiesta de blanco. Algo que puedo contar sobre este campamento. Aquí hay muchos niños y adolescentes y pocos adultos, pero a mí me da igual. Porque he llegado para aprender a bailar, para sentirme mejor, para mover mi cuerpo, para probar algo nuevo, salir de mi zona de confort. Sí, por eso disfruto mucho. Disfruté la primera clase. Espero que lo disfrute más. Una moto. Bueno, el sonido de las aldeas rusas de los pueblos es el sonido de las motos. Pero mira, qué bonito. Tranquilo, bonito. Yo no veo ningún camino al río. ¿Cómo puedo llegar allí? Necesito ir allí porque ahí yo veo un camino. Pero cómo llegar al camino, no sé. No sé. ¡Gracias! 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 El agua es... fresquita, como siempre porque estamos en Siberia todos los ríos son fresquitos pero es aquí, ahí no sé me parece que es mucho más fría, aunque aquí no hay profundidad creo, no veo aunque puede ser como dos metros, algo así quién sabe qué sorpresas pueden estar ahí dentro aquí hay un puente veo algunos pescaderos pescando si parece que yo encontré un lugar de inspiración como puedo salir del campamento, llegar aquí bailar solito, nadie me puede ver aquí puedo practicar pensar y todo aunque también mañana por la mañana voy a al lago voy a ver como es bueno, yo sé como es pero me parece que en esta zona la aldea, el pueblo se llama ¿cómo se llama? y no creo que yo no he estado aquí nunca mira hay un pajarito ahí está vale, aquí parece un poco más profundo pero creo que no hay más de dos metros por cierto, mi estatura es un metro sesenta sesenta y uno algo así así que yo puedo para mí es profundo aquí hay un pequeño estanque y dónde están los patitos o alguien este sonido que escuchas es la botella que está en mi bolsa la botella de agua por cierto quiero mostraros esa botella por qué no mirad qué botella genial tengo desde aquí también se puede ver las casas las casitas es un lugar para que tu alma descanse yo creía que voy a llegar aquí y pasar no sé conocer nueva gente pero parece que voy a pasar bastante tiempo tiempo solita disfrutando la naturaleza pero divirtiéndome también en las clases son muy entretenidos creo solo visité una clase y ya estoy segura que todos son divertidos mirad es como una barca un bote quien lo hice y para qué para nadar aquí qué extraño no tenías que ver tenías que ver este tractorista así se llama el mismo nombre como en ruso si tractor tractor mirad la chica llegó de la ciudad de la civilización a la aldea y